Va trabando, muy bien en este caso Poncio, otro de los que zafa de la plazo. Va teniendo la pelota River con Alonso. Es Alario, la va teniendo Alario. Va pasando Andrade, para el fue la pelota, se mete en el área, le hicieron bien, va a enganchar. La va teniendo, mete la bicicleta, viene el centro de Andrade. Le faltó Polenta en esta, por eso terminó sacando la pelota. Coronel le pegó en el traspi, Andrade en la salida, viene a recuperar la pelota Poncio. Levanta Poncio, mandó el centro para buscarlo, Alonso. Gol, Gol, River, Alonso. Iván Alonso lo hizo a la carrera, al centro de Poncio. Una pelota perdida de Leo, vino el centro y en el punto penal, este que te baja hasta un meteorito, este viejo zorro que trajo Gallardo, le da la victoria. River hasta aquí en el Monumental, la dedicatoria para Barovero y para Vangioni, de un tipo que viene a sumar para el grupo del viejo Alonso. River 1, gimnasia y grima la plata 0. Permítame, golazo de cabeza, el viejo Alonso. La banda Monumental. Me sumo a la palabra golazo de River, golazo de Alonso, muy buena jugada, muy buen centro de Poncio. Alonso aprovechó que quedó emparejado con Oreja, se le fue de muy buena manera y la clavó al palo izquierdo, al ángulo izquierdo de Boloña que solo alcanzó a mirarla, ¿no? Pelota que va teniendo Maidana para que la sostenga Barovero. La va a rebolear Barovero y ahí vendrá el cambio. Vendrá el cambio en River que presentamos. Tercer y último cambio en el conjunto, Millonario, reemplazo del número 1 de Trapito, Marcelo Barovero, quien se despide del Monumental, ingresa al número 42, Augusto Batalla. Se va el capitán que levantó la última Copa Libertadores de América. Un hermoso momento y emocionante se ve aquí en el Monumental para el de Portenia, el de la provincia de Córdoba. El que le tapó aquel penal a Gigliotti, el que empezó todo esto. Cuatro más por jugarse a la cancha, batalla. Se va Barovero, gran abrazo con Gallardo. Gracias totales para Marcelo Barovero. El capitán de todo lo que ha ganado River desde el 2014 para acá. Desde que Cabenagui le legó su cinta de capitán, toda la gloria para Trapito Barovero, para el chelo Barovero justamente. Cuatro minutos más por jugarse en este partido. Y la pegué, la cinta, Gonzalito, la pegué, Rugiero. Efectivamente, Marcelo, la pegaste, es un gran acierto tuyo. Y muy bueno el homenaje, ¿no? Me parece que de la mejor forma se retira, por lo menos él, con la Valle Invicta. Como es fiel a su costumbre, lo que es en el paso por River, donde ha ganado tanto. Y bueno, me parece que la gente también ha sido importante. En este caso lo ha retribuido también todo lo que ha dado Barovero en este club. Y un gran gesto del líder del grupo, como es Gallardo, ¿no? El que siempre estuvo al frente de todos. Hoy, justo un año después de lo que fue aquel momento feo que vivimos en la cancha de ellos. Donde Gallardo fue el que se puso delante de toda la tropa en aquel partido. Dando una nueva muestra de conducción. En esto hay que sacarse el sombrero. Porque a él no lo pudo vivir. Y alguno todavía dijo, no lo va a dejar vivir. Alguno habló de que a Bagnioni no lo iba a dejar entrar. Terminó pasando lo contrario aquí. No solo entró Bagnioni, sino le dio la merecida ovación que se merecía a Barovero. Dentro del campo y jugando. Ese palón del conjunto millonario va trabando. Poncio por el costado izquierdo. 48-37. Se va a terminar el partido. Aquí en el Monumental, Batalla da indicaciones a todo esto. Va teniendo la bola. El conjunto tripero a través del Lig. La tiraron hacia el centro. Volaba un hombre de gimnasia. Se va a terminar el partido. Será victoria del millonario. Señora, señores. Truco miró hacia el medio. Silbato a la boca. Brazo derecho en alto. Final del partido. Lo ganó River en el último partido del semestre para lavar un poco las malas vibraciones y sensaciones que tuvimos en este semestre. Nos vamos con una sonrisa, con el gran homenaje para Barovero. Un saludo para Banchioni y una muestra más de que este ha sido un gran grupo humano. Con Gallardo a la cabeza. Una nueva muestra de cómo llevar adelante un grupo que le dio las mayores satisfacciones de su vida. A la gran mayoría de los hinchas de River, como ha sido este River. Con Ramón naciendo y con Gallardo potenciándolo. Se va Barovero. Se terminó una era de un gran arquero en River. Se va Banchioni. Pero el que no se va es el muñeco Gallardo. Ganó River 1 a 0. Con el gol del viejo Alonso. Y nada más. Se terminó este River. Primer semestre del 2016 aquí en el Monumental. Terminó el partido. El corazón millonario alentó como nunca. Lo viviste con los relatos de Marcelo Lavalle. Y los comentarios de Marcelo Rugiero. La banda Monumental.